Hola bendiciones, muy buenos días tengan todos, aquí las estoy saludando y de paso vamos a hacer un proyecto hoy vamos a estar pintando ahí unos cajones, pero para las que no me conocen mi nombre es Carmen y me pueden encontrar como Carmen 12 así que vengan y acompáñenme a este nuevo proyecto que tengo pero miren quiero mostrarles ahora que ando una camisa, miren, adivinen, del Salvador así que no soy salvadoreña, pero viví como dos años en el Salvador y pues miren tengo una camiseta del Salvador así que pues acompáñenme y vengan conmigo bueno chicas, pero antes vamos a comerlos bueno chicas, pero antes vamos a comerlos bueno chicas, pero antes de empezar vamos a comerlos un confle miren chicas, vamos a utilizar esta pintura miren que la compré en la tienda de Walmart y adivinen que me costó un dólar así que, que le puedo pedir va, por un dólar y ese color, miren este color que me gusta a mi este que pueden ustedes distinguir este color miren, ya la gente como que le había pintado aquí y pues pienso que por un por eso lo pusieron a un dólar pero el color es este que está aquí este que está aquí, miren y se parece a las flores que yo tengo en mi cuarto así que vamos a estar pintando unos cajones ¿verdad? y pues vamos a comenzar pues miren chicas, estos cajones voy a estar pintando que este, este pequeño ropero ya hace tiempo que lo tengo y pues hoy decidí pintarlo de este color miren que bonito con este spray que lo compré en la Walmart como les digo me costó un dólar estaba en una oferta y pues este, me cayó muy bien para pintar estos cajones y así ya se va viendo miren si les gusta comenten abajo regalenme un me gusta y vamos a seguir aquí pintando miren y ahí le estoy dando otra mano y como ven tenía esto aquí y también decidí pintarlo de ese color ya que nuevos en la tienda son bien caros y pues este lo andaba lo tenía ahí afuera miren y pues le di una manita y miren como ven ya está quedando solo hay que reciclar las cosas para que se vean diferentes miren está quedando muy bonito esto es como para poner una macetera miren y el color me encantó es un rosa palo verdad entonces es muy bonito y pues como pueden ver ya así va quedando y pues miren ya miren que tal quedó que bonito quedó ya mi ropero miren antes estaba blanco todo sucio pálido y hoy miren con una manita que le di miren que bonito quedó a poco no comenten abajo amigas si les gustó amigos y pues este estaba planeando tirarlo pero miren ya quedó muy bonito este ropero así que miren como les digo quedó bien bonito bueno cuídense bye bye